Te debo tantas cosas, madre mía, que nunca y yo jamás podré pagar. Perdóname por causarte heridas, sabiendo que tú me distes la vida. No hay nada más hermoso en este mundo, que poder contemplar yo tus caricias. Sin ti yo sé muy bien que nada sería, te amo y te amaré toda la vida. Por mí sé que has llorado tantas veces, no duermes cuando me tardo en llegar. Tú eres esa fuerza que me alienta, cuando algunas cosas hago mal. Hoy celebramos juntos este día, deseo que lo pases muy feliz. Sé que las lágrimas brotan de alegría, porque eres la mejor, oh madre mía. Le pido con amor al Dios del cielo, que te bendiga por toda la vida. Recibe hoy este canto que te traigo, gracias por ser mi madrecita linda. Por mí sé que has llorado tantas veces, no duermes cuando me tardo en llegar. Tú eres esa fuerza que me alienta, cuando algunas cosas hago mal. No duermes cuando me tardo en llegar.